Música Amigos y amigas en todo el país, bienvenidos a una nueva edición de Mesa de Análisis de Educación, soy Roberto Obriones Jiménez y hoy tenemos un programa prospectivo, un programa muy hermoso que los invito a llamar a su esposo, a su esposa, a su hijo para que lo vean, este programa es muy interesante. Voy a entrevistar al doctor Rudy García, que es el vicepresidente del comité científico de uno de los eventos más importantes para la comunidad científica académica en Guayaquil y en el Ecuador, el Congreso Internacional, tercer Congreso Internacional de Ciencias Pedagógicas, que se va a dar aquí en Guayaquil bajo el impulso del Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. Doctor Rudy, doctor García, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y compartir todo lo que vamos a hacer en este tercer Congreso Internacional de Ciencias Pedagógicas. Muy bien. Es el tercero, doctor Rudy. Sí. Sí. Dígame algo, ¿cuál es la importancia que tienen estos congresos internacionales para la comunidad de un país? ¿Cómo usted lo ve? Bueno, como decíamos, es el tercer Congreso de Ciencias Pedagógicas que realizamos. Hemos realizado dos congresos anteriores con mucho éxito, con una participación masiva de educadores ecuatorianos, con una participación masiva también de ponentes y de prestigio de manera internacional. Y eso es el antecedente fundamental que tenemos a partir también de que la institución, el Tecnológico Bolivariano, de conjunto con la Fundación FIDAL y el Tecnológico de Formación, también hemos preparado estos congresos que, como usted decía, se convierte en un espacio para que los docentes del Ecuador, de Latinoamérica y muchos docentes del mundo que también participan en este tipo de congreso internacional, entonces tengan un espacio para reflexionar, para compartir sus experiencias, sus buenas prácticas y para llevarse, por supuesto, todo lo que haya que avanzar en los procesos educativos de manera general. En este Congreso, el tercer Congreso Internacional, vamos a estar debatiendo sobre la inclusión educativa. Por eso es que el tema central del Congreso es por una educación inclusiva con todos y para el bien de todos. ¡Qué bien! Sí, aquí tengo el título, ¿no? Amigos y amigas, si mi admirado compañero, el que me enfoca aquí en la cámara, podrá ver usted el póster donde se publicita el tercer Congreso Internacional de Ciencias Pedagógicas, honestamente y como educador, doctor Rudy, yo me siento muy comprometido porque veo que los espacios para la pedagogía cada día se cierran más, ¿verdad? Las facultades tienden a cerrar y es tan importante para la educación. Que ustedes tengan el esmero de hacer esto, que demanda mucho sacrificio. Dígame, ¿el tema de la inclusión es el tema central de los ponentes o también hay ponencias de otro estilo en educación? Es que la inclusión es un tema general de la educación, es un objetivo general de la educación. Por tanto, necesariamente las ponencias van apuntando hacia la inclusión educativa, pero en la educación, en los procesos educativos, todos los docentes, las instituciones, las organizaciones sociales incluso debieran funcionar de manera inclusiva. Es la idea porque como conversábamos hace un rato, la inclusión es un derecho universal, es un derecho humano que tenemos todas las personas para avanzar en nuestros procesos sociales. Bueno, usted lo enfoca muy bien. Teniendo el concepto de la inclusión claro, significa que es un derecho humano que haya inclusión de todos, no solamente de los niños con alguna diferencia de aprendizaje, sino inclusive de hombres, mujeres, de ecuatorianos y de colombianos y de brasileros y de cubanos y de europeos. Es decir, que haya un fenómeno de compartir, incluir a los excluidos. Es que de eso se trata el congreso. La temática central es esa, es que no vamos nada más a la atención o a la revisión de lo que hacemos en función de las personas con discapacidad, sino a todas las personas que por razones obvias, razones sociales, han sido excluidas en algún momento de su vida. Y las personas que van a participar en el congreso no solo van a ser docentes, investigadores, que han trabajado sobre la temática, sino que vamos a tener la posibilidad de que participen padres, familias, presidentes, miembros de organizaciones sociales que han estado en función de las personas con discapacidad, con personas con características especiales quizás de su desarrollo, personas montudias, personas afroecuatorianas, personas de diferentes culturas que también van a participar con nosotros en el congreso y vamos a tener representaciones importantes de ellos. Esa idea de abarcar todas las posibles exclusiones que pueden existir a nivel ecuatoriano, a nivel latinoamericano también, que vamos a tener, yo pienso que es la idea central del congreso y es lo que nos compromete con hacer un congreso mayor a los anteriores, que ya tenemos la experiencia, por supuesto, de haber pasado por tres congresos. Claro, yo he estado ahí, estuve en el congreso anterior y me pareció fascinante. Doctor, este congreso va a darse a la última semana de abril, ¿verdad? Sí. Digamos, después del 20, ¿no? Sí, del 20 al 22 de abril, en el campus La Tarazana del Tecnológico Bolivariano de Guayaquil. Sí, para quienes no conocen Guayaquil, van a venir al congreso, eso está situado al norte, en la vía que va al puente de la Unidad Nacional, hay una institución ahí muy grande, que es el Tecnológico Bolivariano, tiene un campus del Tecnológico Bolivariano, está ahí, ahí va a ser. Y a mí me cabe en suerte estar ahí, voy a participar porque me parece interesantísimo y se los recomiendo a todos los pedagogos, educadores, padres de familia, ¿verdad? Líderes barriales, porque van a enfocar temas que les van a interesar a todos. Ustedes que me están escuchando en Quito, en Guayaquil, me están escuchando en Galápagos, en el sur del Ecuador, y algunos me están escuchando en Estados Unidos porque el canal llega allá a través de sus filiales, sepan que está abierta las inscripciones y que ustedes pueden participar como oyentes, como ponentes, ¿verdad? Una cosa interesante que me pareció del congreso, usted que es vicepresidente de la Comisión Académica, del Comité Académico, es que además ha incluido discusiones sobre textos autorales. Sí, es que vamos a tener actividades normales que se hacen en el congreso, como la presentación de ponencias, como usted decía, las personas pueden presentarse como oyentes, pero también tenemos actividades especiales como el coloquio doctoral, o el coloquio de presentación de resultados investigativos, que ahí las personas pueden presentar sus resultados investigativos de tesis de maestría, de investigaciones que hayan realizado con proyectos investigativos también, y resultados doctorados. Amigos y amigas, estamos hablando con el doctor Rudy García, vicepresidente del Comité Científico del Congreso, el tercer congreso iberoamericano de pedagogía, que se realizará en Guayaquil entre el 20 y el 22 de abril, y que se está preparando precisamente a... en el Comité Científico se reciben muchas ponencias, ¿no? Sí, hemos recibido hasta hoy 150 ponencias ya listas para su revisión y evaluación del Comité Científico, muchas que ya han sido evaluadas, contestadas, y estamos ya dando los últimos detalles relacionados con la parte científica. Eso es la conformación de comisiones, eso es toda la parte logística también relacionada con... que también lleva el Congreso y que, por supuesto, es de suma importancia para el Congreso. Correcto. Doctor Rudy, aquí hay... el Congreso tiene una página web que es www.pedagogia.edu.es y tiene un correo electrónico que se llama info arroba pedagogia.edu.es por si ustedes quieren comunicarse con el doctor Rudy García o con el doctor Bell, que también nos acompaña en otro programa, que es el presidente de la Comisión Científica, y al otro correo que es congreso 2017 arroba pedagogia.edu.es Anímense, porque esto de aquí... Además tiene ISBN, ¿no? Sí, ya está, ya tiene ISBN. Es decir, ¿verdad? El ISBN, explíquenos qué es el ISBN para nuestros amigos. El ISBN son las memorias que quedan relacionadas con las publicaciones del Congreso, todas las actividades relacionadas con el Congreso, sobre todo de la parte de ponencias y conferencias magistrales, conferencias temáticas que se van a realizar en el Congreso. Y queda alojado en la Cámara Ecuatoriana del Libro. Correcto. Y también garantiza la calidad académica del producto. Del producto, claro. Por eso es que la Comisión Científica está en función de la revisión de las ponencias para que queden con toda la calidad requerida y queden alojadas también con toda la calidad que se necesita en este evento. Ya. Doctor, en este evento que van a participar seguramente muchísima gente, 150 ponencias han revisado, pero probablemente sean centenas las personas que vayan a participar como oyentes. Sí, nosotros aspiramos que la participación ascienda a 1.200 personas este año. Es grande el local, ¿no? Los congresos anteriores tuvimos alrededor de 700 en el primer Congreso, alrededor de 800 en el segundo, y este año estamos previendo que la participación sea superior. 1.200 es una increíble participación para un Congreso. El local es cómodo, doctor. Sí, yo lo conozco. El local es grande y es cómodo. Creo que van a entrar esas personas. Claro, sí, sí van a entrar perfectamente. Decía que para un Congreso de este tipo que se gestiona desde un Instituto Superior Tecnológico en el país, que hemos comentado y hemos intercambiado con otras personas, que tenemos la experiencia para hacerlo a partir de la preparación como institución, de la formación académica que han tenido nuestros docentes en los últimos años, sobre todo de formación doctoral en países como Cuba, Colombia, Estados Unidos, y que nos posibilita tener las bases creadas para avanzar más en procesos científicos y académicos a las instituciones, tanto el tecnológico bolivariano como el tecnológico de formación. Somos dos instituciones que no hemos fortalecido desde el punto de vista científico y académico, y eso es una fortaleza para el Congreso. Por eso es que nos propusimos estas metas a cargo de nuestros directivos, el doctor Roberto Tolosano Benítez, que ha sido líder en este proceso de hacer ciencia desde nuestros tecnológicos de formación. Yo pienso que eso es digno de imitar por otras instituciones, y nos compromete a la vez, nos compromete a hacer cosas de más calidad. Claro, bueno, el tecnológico bolivariano es un tecnológico muy reconocido, no solo por el número de estudiantes que tiene, sino también porque las cosas las ha hecho siempre bien. Entonces sí, a Roberto lo hemos tenido aquí, realmente que el trabajo es óptimo. Una de las cosas más importantes, usted sabe, usted es un científico, una de las cosas más importantes tal vez sea la generalización, la publicación, la popularización de la ciencia. Y estos congresos y estos programas nos permiten llegar a la gente, ¿no? Claro, de eso también se trata el Congreso, es que las personas puedan socializar sus resultados de investigación, muchos resultados de años. O sea, hay personas que llevan muchos años investigando sobre determinadas temáticas y eso les permite socializar lo que han venido haciendo en este espacio que no solo sirve para presentar la ponencia, sino para nutrirse de lo que hacen otros, en otros espacios, en otros contextos que podríamos extrapolar quizás a nuestros contextos educativos. Yo pienso que eso, y ayer lo comentábamos también, las personas van a tener un espacio también de intercambio, incluso de vivencias personales, vivencias que no son tan científicas, pero esas vivencias personales a veces se convierten en espacios de reflexión científica también. Sí, bueno, yo creo que sí, eso es indudable. Tal vez habrán de ahí mucha gente que salga motivada a investigar a esa ciencia, ¿no? Necesitamos aquí, doctor, que estos congresos se hagan más. Ustedes realmente están poniendo un hito, y lo digo sin ambajes, amigos y amigas, ustedes me conocen ya algunos años, yo digo lo que siento y lo que veo, realmente es un esfuerzo enorme, digno de apoyarse y de aplaudirse. En ocasiones que vemos que las propias instituciones gubernamentales no tienen este tipo de reacciones, hay instituciones como el Tecnológico que sí lo hace. Doctor Beano, una vez que ya termina este congreso, comenzamos la participación del cuarto probablemente, porque así son estas cosas, ¿verdad? Uno termina el congreso y enseguida... La preparación del cuarto congreso, que el día de la clausura estamos lanzando la convocatoria para el cuarto congreso internacional de ciencias pedagógicas, que igual nos va a poner un reto mayor. Eso habla del profesionalismo de ustedes, porque de hecho no es que se hace tres meses antes, sino se comienza con un año de anticipación. Claro, de hecho ya muchas de las actividades que vamos a desarrollar en el congreso ya van a tener su conexión con el cuarto congreso. Doctor, ¿y para inscribirme cómo hago? Usted, con la página web que ya está mencionando, www.pedagogia.edu.es, ahí se puede inscribir, y a vía de correo le está llegando una notificación de esa inscripción. A partir de ahí también se le explica a la persona todo el proceso que debe seguir para enviar su ponencia, incluso puede ingresar en esa página, puede ingresar su ponencia y hacer todo el proceso normal. Doctor, ¿y los pagos para inscribirse también pueden ser hechos dónde? Sí, lo puede hacer en línea o lo puede hacer en nuestra institución directamente en línea, en los diferentes bancos, Banco Pichincha, Banco del Pacífico, Banco Procredit, son bancos que se pueden hacer la transferencia a nuestras cuentas que también aparecen en la página web y se puede facilitar el proceso en ese sentido. Doctor Rudi, ¿qué pasa con los profesores de escuela y colegio? ¿Están también convidados a este congreso? Sí, yo pienso que son líderes en nuestra participación en el congreso porque los hemos contactado, los hemos visitado a partir de que en la concesión del congreso estuvimos pensando que los procesos de inclusión se dan en todos los contextos educativos, no solo en los contextos universitarios o en los contextos de las personas donde existen personas investigadoras. La inclusión se da en todos los contextos educativos y a partir de eso hemos ampliado nuestra comunicación con profesores de escuelas, de colegios, organizaciones sociales, como ya mencionábamos, barriales, familias, personas con diferentes características para que puedan participar en el congreso. Y en el caso de los profesores de escuelas y de colegios pienso que esto reviste especial importancia porque se ha avanzado mucho en los procesos de inclusión en estos contextos, pero todavía tenemos quizás aristas en las que pudiéramos estar discutiendo, avanzando, perfeccionando lo que estamos haciendo todos los días en función de construir esa formación integral que necesitamos para las personas que pueden ser excluidas en cualquier contexto. Sí, sí, bueno, me parece interesantísimo porque a veces ustedes se pueden sentir amigos y amigas que es simplemente para los investigadores de lentes y de bata blanca. No, esos son un tipo de investigadores, pero investigadores somos todos. Ese profesor de aula que trabaja con niños con diferencia de aprendizaje, ese profesor de aula que trabaja con cúberes, que trabaja con niñas, con niños, ese profesor de aula tiene que ir a este congreso porque cada vez se acorta la brecha en el sentido de que ingresar a estudiar pedagogía es más difícil, no hay tantos espacios de pedagogía, pero en cambio hay con estos congresos, así que tienen que asistir. Yo también quisiera agradecerle al doctor Rudy García por haber venido a agradecerle al tecnológico bolivariano. El doctor Rudy es el vicepresidente del comité científico. En otra entrevista, repito, tendremos al doctor Veo, que es el presidente, pero quisiera agradecerle su presencia y augurarle los éxitos que se merece, un esfuerzo sobrehumano, pero estupendo, para formar al doctor. Nosotros también quisiéramos agradecerle por la posibilidad de compartir este tercer congreso internacional de ciencias pedagógicas y, por supuesto, a nombre de la comisión científica, de las diferentes comisiones que estamos funcionando en el congreso, que son varias, de los directivos de nuestra institución, el agradecimiento fraterno. Y seguimos en contacto para continuar publicitando el congreso y dándole quizás todo lo que se necesita en función de eso. Y invitarlos a padres de familias, maestros, miembros de organizaciones sociales, personas con características particulares, todos en general pueden participar en el congreso internacional de ciencias pedagógicas y yo pienso que es un espacio para escuchar todas las voces. Todas las voces, tanto de las personas que nos dedicamos al proceso de inclusión y a los que somos también parte de esos procesos inclusivos que en un momento determinado se dan a niveles sociales. Sí, que al final somos todos, ¿no? Somos todos. Somos todos porque nunca falta la sociedad que debe integrarse para apoyar a todos los chicos. Ahora han aparecido nuevas formas de inclusión, ¿no? Pero le agradezco mucho a nombre de mi país, a Roberto Tolosano, rector de este instituto bolivariano, y pues animar a mis amigos que me escuchan, amigos y amigas, a participar en este congreso internacional de ciencias pedagógicas que es único en su estilo, desarrollado por una institución que se ha ganado a pulso realmente el respeto de la comunidad científica y, pues, ahí estaré. Así que los que quieran verme también pueden ir allá para escuchar un poco lo que voy a hablar sobre algún tema que ellos bondadosamente me han aprobado. Así que despedimos el programa agradeciendo a nuestro invitado nuevamente y a ustedes por habernos acompañado, amigos y amigas, como todas las semanas. Recuerde que puede vernos en Facebook o en Twitter, si lo desea, o escríbanos a través de nuestro correo electrónico mesa y análisis arroba uccgdtv.com Nuestras páginas sociales a las órdenes. Un abrazo enorme. Estamos interactuando en otro momento. Gracias. Nuestras páginas sociales a las órdenes. Gracias. 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 Gracias.